Hoy celebramos el Día de las Familias, la que cada uno hemos escogido. Las familias son el pilar fundamental de vuestras vidas. Son quienes nos dan el principal apoyo emocional, social y también económico. Mi familia es mi hogar, son las personas con las que puedo contar siempre y en todo momento. En los momentos más duros que hemos pasado en nuestra historia reciente, hemos demostrado que las familias españolas son la red de solidaridad más impresionante que existe. La familia es un ejemplo de respeto, convivencia y diversidad. Nadie nos dijo que ser padres o madres fuera fácil, ni tampoco ser hijos. El tiempo pasa muy deprisa, a menudo lo urgente puede a lo importante. Así que si les parece, hagamos un parón en nuestras vidas y mandemos un mensaje, una llamada o un emoticono de cariño a las personas que forman nuestras familias. Yo ya sé, lo he mandado a todos los míos. ¡Feliz Día de la Familia! ¡Feliz Día de la Familia!